Una buena historia detrás. Yo estuve pensando acerca de ese tema. Esa chica es malvada. Es un tema tradicional, ¿no? La chica se viste de asaltante de caminos y asalta a su novio. La idea es que el novio no sepa, no sabe, entonces le entrega todas las cosas que tiene, todo el dinero y todo eso, pero no le entrega el anillo que ella le dio. Y bueno, por supuesto, ella insiste, insiste de darme el anillo y él dice, no, no, no puedo porque si no, mi novia es... Bueno, todo bien. El día después se juntan y ella dice, fui yo el asaltante. Imagínate. Y él dice, wow, ¿cómo puede ser? Y sin embargo, ¿qué pasa? Después la tipa dice, bueno, no me diste el anillo, pero todo bien, pero si me hubiera estado el anillo, te hubiera matado. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Y el anillo, la verdad, no me diste el anillo, ¿no? Es que no me diste el anillo, no me diste el anillo, es que no me diste el anillo, yo me diste el anillo, la segunda uña, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!